Vamos a mandar saludos, vamos a mandar saludos allá a la gente, allá a los palestanos, a la gente que radica allá en los Estados Unidos, a la gente que radica allá en Coatzondil, a la gente de Chicago, a la gente de Nevada, también a la gente de Hueso Municipal, que están presentes allá, a la gente que radica allá de Quienatitán, también bienvenidos, a la gente que nos ve a través de las cámaras, ahí mandando saludos a todos y cada uno de ellos, a la gente de Nevada, a la gente de Chicago, a la gente de Coatzondil, también la gente que radica allá en Coatzondil, que nos acompañan ahí a través de las cámaras, ahí mandando saludos a todos y cada uno de ellos, ahí a los que quieran que se encuentren los amigos paisanos, allá a la gente de Nevada, vamos a ver, listos y preparados, vamos, soltándole el salecito, marcándole.